Colombia y Portugal disputaban la final en Toulon, aquí es el primer gol para Portugal Correia para el 1 a 0 del equipo europeo, iba a empatar Palacio en el minuto 39 para el conjunto colombiano, fueron a la definición de penales y Leal le da la victoria a Colombia que se consagra campeón.